Soy un paisano serio, fluyente del remanso Valderio 25.000 No sé, no está bueno, agresivo ¿Y si se lo cambiamos? Es una miniserie de 8 capítulos Lo de hoy es una excepción que hicimos para poder juntarnos Con los amigos, la gente que participó, los realizadores, los técnicos, los actores, músicos, más todos ustedes Está absolutamente inspirada en la bitácora que escribía el microguionista Carlos Coca Le iba a traer, mirá, que nuestros viajes, allá al lejos de ese tiempo En ese mismo velero donde filmamos, Coca, Carlos Coca, escribió 3 volúmenes a lo largo de años Donde todos los días narraba las vicisitudes de este grupo de tipos que éramos nosotros Donde no nos pasaba absolutamente nada extraordinario Y es maravillosa Primero la pluma inspiradísima que tiene mi coautor Coca Y a su vez realmente que es el punto de partida para esta historia Las historias que cuenta esa bitácora real No tiene nada que ver con lo que vas a ver acá Pero es un punto de partida y había inspirado de alguna manera este otro nuevo guión La verdad que nos quedamos chicos, vamos a pensar que estas salas grandes es hermosa Pero insisto, esto es una excepción de poder verla en pantalla grande Porque la miniserie, como dice acá mi amiga Fernanda, tiene destino de pantalla de televisión El Instituto Nacional de Cine y Televisión Digital en Argentina Son los que se van a encargar de armar la grilla y distribuir No solamente estas miniseries, sino las otras que se van a carrosarios Como lo de Gustavo La Nieta de Gardela Que hizo Francho Otros Mundos Otros trabajos como algunos unitarios que hicieron los compañeros de El Hombre Bestia Y muchos trabajos que se han filmado en el resto de las provincias del país Tengo muchas ganas de ver qué le pasa a los chicos de Cuyo A los chicos del norte, del noreste, de la Patagonia Que realmente tienen historias alucinadas para contar Y su paisaje no es solamente el Perito Moreno, los viñedos o las altasierras de Córdoba También tienen paisajes urbanos También tienen una mirada absolutamente sensible y muchísimas cosas para contar ¡Gracias!